¡Gracias! 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 Esta es una de las chamarras de la colección Softline de El Chapo 701. Vean lo que tenemos aquí. Y esta es la primera vez que se exhibe en físico esta línea de Alejandrina Guzmán, hija de El Chapo Guzmán. Por aquí les voy a mostrar también una de las playeras. Por acá. Tenemos este blazer por aquí que también están mostrando. Esta es parte de las ediciones especiales. Listo, perfecto. Me comentan ya en redacción que ya se escucha. Muchas gracias, Carito. Y también vamos a pasar de este lado para que conozcan parte de los souvenirs que tiene también esta línea. Tenemos licoreras. Tenemos estos anillos que van sujetos al teléfono celular. Tenemos esta cervecera también. Por acá tenemos cipos. Cigarreras. Por acá otro cipo también. Carteras. Todo está hecho de piel y dependiendo de los productos es el lugar donde los maquilan. Por ejemplo, la línea de ropa se maquila en la Ciudad de México. Las gorras se maquilan aquí en el estado de Jalisco. Y las ediciones especiales las fabrican personas que se encuentran privadas de la libertad en Puerto Grande. Ah, nos van a mostrar por aquí un fajo. Las chicas de aquí le están. Miren, este es un fajo de piel con pita de plata. Forma parte de la edición especial como ya nos contaban por aquí. Es la pieza número 73. Solamente hay 701 piezas. 700 de ellas están hechas con pita de plata y la 701 está hecha con pita de oro. Esta 701 pieza se subasta o se subastará. Se tiene planeado una vez que se vendan. Y lo recaudado será entregado a una asociación civil a la que apoya Alejandrina Guzmán en donde se ayuda a personas a rehabilitarse de sustancias tóxicas, alcoholismo y drogadicción. Lo vamos a colocar de este lado nuevamente. Ah, aquí nos va a ayudar. Muchas gracias. Estas son también las gorras que tienen. Ya nos platicaban. Tienen gorras planas y gorras curvas. ¿Quieres tomarle puesto? Ah, por acá tenemos un modelo. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo se ve? Él tiene la pieza número 7. 7. Oye, ¿cómo te sientes? Mira, trae su playera y todo. Sí, todo muy bien. Gracias. Oye, platícanos, ¿cómo les ha ido en este segundo día de Intermoda? ¿A quién le están? Muy bien. Ha tenido mucha aceptación. Aparte de que la ropa está de muy buena calidad. La verdad, los algodones, la confección y todo está muy buena. Y el fin, lo más bonito de esto es el fin para lo que fue criado para una asociación que va a ayudar a personas adictas para que ayuden a sobrellevar la adicción. ¿Tú recuerdas el nombre de la asociación a la que se apoyan? No, la verdad. No te preocupes. Me da pena la asociación. No me la sé, pero bueno. No te preocupes. Oye, cuéntanos un poquito sobre cuál va a ser el modelo de negocio de esta marca. Bueno, pues se van a vender, la gente viene y ya se pone de acuerdo aquí con los señores y le van a estar mandando la ropa por paquetes, algo así. Yo tengo entendido. La verdad, como yo soy el modelo, no estoy muy enterado de lo del ventas. Ok, pues miren aquí, para que vean más o menos cómo se les ve el fin de la playera también. Y el cinto, aquí nos va a dar la vuelta para que vean cómo se ve. Y pues sí, como decían, están hechas las piezas en algodón y tienen aquí sus costuras muy bien hechecitas y todo. Por si quieren también conocer esta línea, pues pueden incluso entrar a la tienda en línea, también llamada así, el Chapo 701, donde está ahí toda la colección. ¿Cuál es la última? Esta tienda fue lanzada el 19 de mayo de este año y por eso les comentaba que en esta ocasión es la primera vez que se exhibe de manera física. Por acá lo tenemos y pues están aquí las cajitas. Y pues me gustaría leerlos cuál es su opinión, qué es lo que opinan de estas prendas. Ha tenido muy buenas visitas el stand, pero hasta ahora no hay alguien que haya adquirido la distribución aquí en el estado de Jalisco. Nos comentaba ya Adriana que solamente se dio una distribución, se dio una licencia de línea para Estados Unidos, pero todavía siguen esperando a alguien que quiera distribuir. No necesariamente tiene que ser de Guadalajara, puede ser del país, puede ser internacional. Adriana nos contaba que incluso han tenido ya ventas hasta Asia, pero estas han sido un poco complicadas porque al ver la caja, que es esta caja que tenemos aquí, donde está la carita del Chapo, pues las aduanas las retienen y las esculcan porque sabemos que el nombre del Chapo es muy sonado a nivel internacional y ahora en la coyuntura donde se le dictó cadena perpetua. Perpetua, ¿verdad? Por acá nos comenta Jonathan, nuestro lector. Vamos a ver si Adriana nos puede ayudar. Adriana, nos preguntan, ¿por qué se llama 701? Cuéntanos. Ah, 701. Si mal no recuerdo, en 2008-2009 Forbes publicó una lista de los hombres más ricos del mundo y el señor Joaquín Guzmán Loera tiene el número 701. Muy bien, muchas gracias Adriana. De nada. Ahí está Jonathan, muchas gracias por colaborar con tu pregunta. Acá tenemos algunos interesados, a ver si ahorita que terminen de platicar con Adriana pueden venir de este lado para que nos cuenten por qué se interesan en esta marca. Y sí, pues este es uno de los stands más socorridos aquí en la Expo. Vemos de este lado también otros, pero este es uno de los más visitados. Tania Béjar, que nada más se ríe. Si tienen alguna duda sobre esta línea, pues aquí con gusto nos pueden preguntar, estamos en el stand. ¿Los precios cómo andan? Dice Iván Pérez. Iván, el producto más económico que tiene esta línea son las gorras que les mostraba hace un momento. Estas cuestan 701 pesos y el producto más caro que se tiene hasta el momento es el cinto, el cinto con pita de plata, que está en 15 mil pesos. Todavía no tienen el precio base de este cinto 701 que será piteado en oro y el cual las ganancias se irán a esta asociación civil que ya les platicaba hace un momento. ¿Dónde es la ubicación? Estamos aquí en la planta baja de Intermoda hasta el fondo. Así, el último pasillo y la última intersección. Aquí estamos. Expo Guadalajara. Así es, Roberto Ortiz. No se preocupen chicos, ustedes pasen. Felicidades, trabajo digno, se vale. Soco Eli, pues como ya les platicaba aquí un poquito en esta transmisión en vivo, pues está apoyando a productores mexicanos. La línea de ropa se fabrica en el Estado de México, las gorras se fabrican en el Estado de Jalisco y las líneas especiales son elaboradas por personas privadas de la libertad en Puente Grande. Que pues además de estarles dando un pago por este trabajo, porque es un trabajo como cualquier otro, se les capacita para que una vez que ellos puedan salir en libertad, pues tengan ya los conocimientos para poder trabajar en alguna otra parte ya con esta experiencia en la elaboración de prendas de ropa. Muestra las playeras y las camisas, por favor. Dice Mario Alonso, vamos a acercarnos de nuevo. Ya me vine por aquí, pero vamos a mostrarles. Miren, esta es una camisa de este lado de la antena, no se preocupen. Nosotros estamos aquí invadiendo el stand, pero nos dieron chance de grabar, entonces no se preocupen. Esta es una de las camisas. Vamos a ver, vamos a acercar otra de acá. Esta es otra de las camisas que tienen aquí. Vamos a regresarles a donde estaban. Bueno, les voy a enseñar una más. Ah, importante decirles, son prendas para hombre y para mujer. Ahorita tenemos un poco, bueno, tienen aquí en el stand un poco más de prendas para hombre, pero también tienen unos crop tops y unos jumper para mujer disponibles también. Vamos a ver. ¿Dónde las compro? Preguntan por acá, déjenme ver quién pregunta. Muevo los comentarios. Raimundo Velasco, donde las compro, pueden entrar a la tienda en línea, el Chapo 701, la pueden buscar en internet, ahí pueden hacer los pedidos por internet o también pueden ser parte si están interesados en adquirir una licencia para poder distribuir la marca aquí en Guadalajara o en México. Hay tienda en línea, dice Priscila de Santana. Sí, Priscila, puedes entrar a internet, el Chapo 701, ahí podrás adquirirlas por internet. Y te llegan en, dependiendo del producto, pues te llegan como en las cajas que están de este lado. Ay, perdón. O en las que están acá al fondo, pequeñas de cartón. Claudio Gimeno. Claudio Gimeno. ¿Sí lo dices? Pero el informador también. Tú estás viendo el informador, ¿no? Dejete bien. Sí, te vi. Estoy viendo la transmisión. Por acá tenemos al modelo ya en popular recibiendo los comentarios. Yo la vi en el tianguis, dice Oscar García. No acepten imitaciones porque también esto sería piratería, ¿saben? Y pues sí llama la atención aquí de los visitantes a Intermoda que vienen, incluso buscan el stand solamente para venir a tomar las fotografías. Claudio, un gusto. Gracias por enviarle las fotos aquí al modelo. Te manda saludos también. Saludos, Claudio. Aquí andamos. Ya no hagan burla de mis Zoom, muchachos. Emma Pugido. Emma, ¿cómo estás? Ya mejor vamos a cerrar aquí la transmisión. Si quieren la información completa la podrán buscar más tarde en nuestro sitio web informador.mx. Y el día de mañana también va a estar disponible en la versión impresa del informador que ya saben pueden adquirir en tiendas de autoservicio o en su puesto de periódicos y revistas más cercano. Ahí tendremos también una galería con algunas fotitos de ciertas prendas aquí de esta marca. Todo pues sumando al tema que llevamos en este sentido. Menciona a Carlos Barba. Nada les gusta. Su hija hizo negocios y le está funcionando bien por ella. Le atrajo a personas privadas de la libertad. Lo que haya hecho su padre ya lo hizo y él está pagando por ello. Muy bien, con ese dinero deberían poner centros de rehabilitación. Dice Lupe Lupe. Leonel Cámara. Leonel, yo soy Rubi Bobadilla. Gracias por preguntar. Querida Pulimetria, ya te ganó la nota. Querida Emma, no te preocupes. La nota ya está publicada en otro periódico que no es Pulimetro. Y estamos haciendo aquí la transmisión para que tú puedas también ver las prendas que tenemos en este sitio. Están bien divertidos sus comentarios, muchachos. Me encanta que podamos hacer este debate. Bueno, pues esto fue la transmisión que tuvimos desde el stand de El Chapo 701 aquí en Intermoda Guadalajara. Como ya les comentaba, la información la podrán tener más tarde en el sitio web en informador.mx. Mi nombre es Rubi Bobadilla, transmitiendo para El Informador desde Intermoda Guadalajara. Hasta la próxima.